Tomas múltiples de corriente o vulgarmente llamadas ladrones. ¿Cómo se tienen que cablear? En principio hay que tener en cuenta que potencia nos va a soportar este elemento. El fabricante nos dice 16 amperios, 250 voltios, nos vamos a unos 4 kilovatios, 4000 vatios, de máxima potencia que se puede conectar en estos elementos. Pero esto no es así, porque diréis, claro, 4x4 son 16 kilovatios que yo puedo conectar aquí. No es cierto, porque el cable ya nos va a limitar la cantidad de corriente, los amperios, que pueden circular por aquí. Aparte, las protecciones del cuadro de protección que hay en casa también nos van a limitar que no haya una sobrecarga de elementos conectados en estos ladrones o en estos múltiples. El interior de un múltiple de estos, ¿cómo se tiene que llegar a este final? Es muy sencillo. Sea en esta forma, esto depende de cada uno, si los queréis así alargados, si los queréis de 4, de 2, de 3, etc. Esto es como tienen que quedar al final las conexiones. ¿Cómo se hacen estas conexiones? Pues sencillamente tomando cable eléctrico de 2,5 milímetros cuadrados sería lo suyo y de los colores que el reglamento electrotécnico de baja tensión tiene como norma, es decir, para el cable de fase, colores gris, marrón o negro, para el cable de neutro azul y para el cable de protección verde-amarillo. El montaje simplemente se trataría de ir cortando conductores, cables, todos de la misma longitud, pelados exactamente igual y luego formando este puenteado, que sería un puenteado en paralelo de estas conexiones. La manguera, que luego nos dará paso a la clavija para enchufarlo y tener en cuenta que ya muchas tomas de este estilo nos indican el símbolo de toma de tierra, donde tienen que ir las sucesivas tomas de tierra. Donde vaya el fase o el neutro es prácticamente indiferente, pero sí, hay que respetar donde va el fase, todos los fases, donde va el neutro, todos los neutros. Como se ve, los cablecillos que se han utilizado para hacer los puentes, los conductores, son de la misma longitud. Esto sería ir, tomar una medida más o menos parecida a esta, es decir, de unos tres elementos, pelar aproximadamente un centímetro. Ahora hay que probar si esto entra perfectamente. Hay que cortar un poquitín, es decir, no tiene que quedar el cable de esta manera. Tiene que entrar a fondo. Si se ve que puede ser demasiado largo, se puede acortar. Este sería un pelín largo para mi gusto. Así estaría bien. Pues a partir de ahí, sería coger e ir cortando para hacer los puentes que se necesiten. Esto, si se trabaja en plan cadena de montaje, se va un pelín más rápido. El trenzado es importante. Apretar, torcer y estirar. Y cortar las puntitas para que queden cuadradas. Se estira y se ve que este no ha quedado apretado. Por lo cual, se vuelve a introducir. Esto es importante, al tirar de los cables, para ver si han quedado correctamente apretados. Un falso contacto puede producir una avería en la línea eléctrica. Se repetiría la operación aquí, con los cables de neutro, ya previamente cortados y pelados. Y a su lado, pues lo mismo, pues con los cablecitos, con los puentes de los cables de tierra. Una vez esto estuviera completo, doblamos. Se dobla esto de aquí y en la caja. Y es como lo teníamos al principio.